Atención, esta noticia que dice que un peritaje en poder del juez peinado sostiene que Begoña Gómez manipuló registros informáticos para desvincularse de IMAC. Dice, la conclusión del peritaje a la que ha tenido acceso el debate forma parte de la ampliación de la querella que interpuso Acteoír contra Begoña Gómez. En ese documento se explica al magistrado que la mujer de Sánchez registró a IMAC como cliente dentro de la plataforma TCC, el software que desarrolló con fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid, el 11 de noviembre de 2023. En el apartado donde figura la persona de contacto con la empresa Gómez fijó su correo oficial de la Complutense. La relación entre la mujer de Sánchez y la consultora es clave para la acusación que sostiene que esta es la prueba que acredita que sigue habiendo una relación empresarial entre ellos. En el momento en el que el juez comenzó a indagar en ese vínculo, Gómez, tal y como figura en el peritaje, accedió al software bajo el nombre de María Fernández, su primer nombre y su segundo apellido, y borró el nombre de la consultora del sistema. Sustituyó la palabra IMAC por el término RIMA. Sin embargo, olvidó modificar el CID de la compañía, que continúa siendo A78395969, perteneciente a IMAC Europa S.A. Esta modificación se llevó a cabo después de 5 de junio, justo cuando el magistrado dictó el auto donde acordó citar a declarar a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues, más blanco en botella, más blanco leche directamente, señor Gómez. ¿Qué es lo que hizo su tocaya Gómez? Bueno, a ver, es que claro, aquí hay mucha tela que cortar, mucha, mucha, muchísima. Yo creo que estamos en un momento indiciario de la investigación en este momento, entonces a fecha de hoy es complicado coger un criterio claro, pero lo que sí que es cierto es que lo que vamos viendo, pues todo apunta. Yo sí me pregunto, o me preguntaría, por qué el rector sale de esa reunión de Moncloa y llega a su despacho y dice, oye, hay que darle a esta señora una cátedra, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿De dónde sale esa idea? ¿Quién se la propone? ¿Y por qué se lo piden, no? Entonces, bueno, yo haría eso. Y hay una cosa que ha dicho Arantxa antes al inicio, que es que esa llamada de teléfono, ¿no?, que le llama a la secretaria, ha preguntado a la prensa, ¿no?, que le llama a la secretaria de Begoña Gómez al señor rector. Entonces, él acude a esa reunión o le coge el teléfono, ¿no? Y esto ya no lo resolvió Jaume Matas en una entrevista que tuvo hace muchos años con Jordi Évole. Y le dijo, ¿por qué usted le coge el teléfono o tiene citas con Urdangarín? Y dijo, pues muy fácil, porque no todos somos iguales. O sea, a usted no le cogería el teléfono nunca. Entonces, esta señora llama y, lógicamente, el rector pone, con perdón, el culo en polvorosa y rápidamente acude allí, ¿no? Entonces, habría que explicarse, primero, por qué este señor, cuando termina esa reunión, propone que salga a una cátedra y en base a qué y por qué. Esa es la pregunta. Una cosa muy interesante es que ella inscribe el nombre de esa cátedra hace meses. Luego, ella consigue, a través de su influencia, tener o que se cree esa cátedra extraordinaria. Le dice al rector que ya tiene dos empresas que la van a financiar. Y luego inscribe ese software que también se hace con dinero. O sea, vamos a ver, todo parece indicar y yo supongo que será por donde vaya el juez. Vosotros, además, yo creo que tú, David, creo que estás más familiarizado con los temas judiciales, ¿no? Pero todo parece indicar que había una premeditación. O sea, que había un plan. Un plan que era montar esa cátedra, primero inscribir el transformación social competitiva, luego hacer la cátedra, luego utilizar los recursos, luego que haya un software, que ese software lo tienen que implantar las empresas. O sea, parece que sí que hay un hilo conductor. Y entonces, yo creo que es un tema muy serio. Yo entiendo que este tipo de cátedras que existen y están regladas en el reglamento de la universidad, entiendo que hay propuestas de cátedras, no voy a decir que todos los días, pero seguramente todas las semanas, todos los meses, varias, que llega allí un señor con su proyecto de cátedra a presentárselo al rector de turno. Es decir, me gustaría saber cuál es el criterio exacto para aceptar o rechazar una cátedra que te proponen. Llega alguien allí y dice, yo tengo un proyecto maravilloso, porque yo soy muy bueno en lo mío, y además tengo la financiación, les traigo aquí el proyecto, quiero que ustedes me apoyen con una cátedra. Me gustaría saber exactamente cuántas son rechazadas, que entiendo que muchas. Es decir, muchas o muchísimas, por no decir que todas o casi todas. A mí lo que me consta, básicamente, es el que tenga pasta y un poco de... es el dinero. Exacto, exacto, exacto. Tú puedes tener una idea brillante, pero esto es como todo. Es decir, tú puedes tener una ley de bases de régimen local, que esto me entiende la lancha, pero si no hay pasta, no hay ley de bases de régimen local. ¿Es así? ¿O es todo lo mismo? Sí, como todo. Cualquier ley sin dotación económica no sirve absolutamente para nada. De hecho, los presupuestos o cualquier, incluso cualquier contrato, dice que siempre se ejecutará, siempre que haya dinero, siempre que haya dinero no se puede ejecutar. Pero sí que ha preguntado ya, por lo visto, el magistrado, que cuántas cátedras existen con una directora sin licenciatura. Claro, es un dato muy interesante. Ya le han dicho que ninguna. Ya le han dicho que ninguna. Es un dato muy interesante. Pero esto es importante, que utilice el software y que meta IMAG dentro del software. Eso es la prueba definitiva de que siga habiendo una relación empresarial entre ambos. Bueno, y sobre todo... Eso como abogado, ¿cómo marcará? Yo lo borra. Está claro que hay una presunta colaboración entre ambos, está clarísimo. Es decir, la otra cosa es, repito, no dejan de ser indicios. Pero veremos a partir de ahora que se conviertan en pruebas. Y la sacaban de dar a casi 8 millones de euros, me parecen subvenciones directas a IMAG. Bueno, y es que salió además del accionariado, no sabemos de qué manera, pero salió del accionariado mucho después de que estuviera creada la cátedra, después de todas estas cosas. Es una confusión entre lo público y lo privado. O sea, realmente lo que denota es que ha llegado este matrimonio, esta pareja, y han dicho, ahora que somos los que mandamos, esto es nuestro, esto es nuestro contijo, llamo a este, pongo al otro, quito al otro, utilizo una funcionaria con categoría de directora general para que me lleve los temas personales mercantiles. Es que claro, es todo tan obsceno. O sea, realmente la supervivencia que tiene este hombre... En otras palabras deduzco que estáis con el freno de mano, y es lógico. A mí es que me da igual lo que diga un tribunal, de verdad. O sea, la falta de ética y de moral, que yo comprendo que hay en esas palabras, hay mucha gente que hace bluff, pero cuando hablas del matrimonio de la Moncloa, es que es el presidente de gobierno de todos, de todos los españoles. Desgraciadamente a mí me representa ese señor. Y esa señora, por él también. Eso es terrible, eso es suficiente como para... No para que haya elecciones, sino para que dimita y se vaya. Así de fácil. Y luego, el compadreo que hay entre la empresa privada y los poderes fácticos de un gobierno... Bueno, eso es otra... Eso es una vergüenza que en España... España es que hay que darle la vuelta entera. Hay que darle la vuelta entera. Y estamos hablando de empresas de IBEX 35 y empresas que tienen muchísimo dinero. Hay metidos funcionarios, como tú bien has dicho, pero qué clase... A ver, en fin, es que ese es el problema. Gracias.